Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la bonde cadena Para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Qué cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Unidos toda la vida corazón con corazón Con qué placer te comparto Unidos como cadena Eslabón por eslabón Eslabón por eslabón Unidos toda la vida corazón con corazón